El primer paso es este El segundo es este Quitarte todo, la verdad Ok, me voy a quitar el buzo, chicas Tranquilas No, por favor, me gusta demasiado Lo haré Eso requiere mucha discreción ¿Están atentas o no están atentas? Mire, eso es lo que van a hacer Atentas Ay, Dios mío Si están atentas de verdad Porque no quiero que nadie Sí Sí, sí Hostia Y ya se le regó No, para, para, boludo Es que es una botella chiquitita Es una botella chiquitita Es más control Es que va a su tamaño Así Y yo soy pequeño Sí, está bien, está bien Camiseta negra importante Ay, voy a por la botella Importante la camiseta negra Importante camiseta negra Pero hay que hacer así ¿Por qué ha medido esto aquí? ¿Por qué ha medido esto aquí? ¿Por qué ha hecho esto? Sí, se me regó un poquito Porque tú sabes que uno no puede contener tanto estilo Ajá, eso, como lo saciño a mi chiquita, eso así Eso, le salió Bien, un aplauso para mi chiquita Excelente Un aplauso Un aplauso Luis es increíble Ay, Dios mío A ver, concho Está nuevecita O sea Vamos, gato Pero mal Ay, ay, ay A ver, ¿cómo, concho? Dios mío Mis ojos Increíble ¿Qué hay de los ojos? Quiero ponerme una chaqueta o algo Para que no se me barre la camisa Pero vas a manchar más cosas Igual Menos la camisa, ¿no? A ver, a ver, a ver Ok Eso, me gusta No entiendo ¿Y qué tal? Tú lo hiciste de ladito, ¿no? No, yo lo hice por la mitad Yo lo hice por la mitad Tienes que hacer por la mitad Le chocó, le chocó No sé qué coño he hecho, tío Sí Le tengo fe No Está complicado Está complicado Está muy bien Está muy bien No, yo siento que pasé la primera vez Perfecto, la verdad La primera vez Te salió bien Pasé la primera Con la esperanza se mejora Sí, sí, sí Exacto Ahora en 30 En 30 lo intenta de nuevo Le tengo que ir, chicos Vaya, vaya con Dios ¿Qué pasó, Miquita? ¿Se marió? No le gustó Le entraron los ojos No le entraron los ojos Ala, ala, ala Sí, puede ser Ok, estamos hablando Y a mí se me cayó en las piernas Y me lo voy a tirar en las tetas, ¿verdad? No, gato, tranquila No va a pasar eso No va a pasar eso, ¿eh? Ay Ay Vi muy poquito, la verdad, cayendo No siento No me siento satisfecho Ay Eso Uy Oye, pero se lo toma como agua, ¿no? Sí, me gusta Gracias, me gusta Ya donde ves En dos semanas Vienes a Medellín, ¿no? Habíamos quedado Pero el escorpión con otras cosas no, ¿eh? Hoy Hay muchas maneras de hacer el escorpión, ¿sabes? O sea, no tiene que ser literalmente con alcohol Lo puedes hacer Bueno Con alcohol es más fácil si alguien te ayuda Obviamente Sí Ajá Hay muchas maneras de hacer ¿Con qué más lo podemos hacer, Wes? Bueno, Zayn, te falta a ti, bro Yo quiero verte a vos Oliendo todo en alcohol Uy, eso es una pitbull No, ella es una rescue Tiene mezcla de husky ¿De verdad? ¡Guau! A mí me encantan las perritas Tengo tres Sí, es una bebecita Bueno, se cree bebecita Pero pesa como 90 libras Uy, qué linda Qué grandota No estoy explicando Las mías no vienen conmigo Vienen de vez en cuando Ya, no va a tomar más ¿Qué? Yo no vi nada De verdad ¿Qué tomaste? Yo no vi nada ¿Ya lo he hecho? Sí, hombre Yo no vi nada Este marica no avisa Yo no vi, weón ¿Cómo? ¿Alguien vio? No, yo no vi Ahí manda en el clip Ahí manda en el clip ¿Qué trampa? No ¿Qué ha pasado? Este marica me lo tramposo, bro ¿Qué?